Música Bueno, este video es para felicitar a Chris de Tercer Elemento hoy en su cumpleaños número 20 Van a mirar aquí, le hicimos un pastelito aquí en la oficina, cotorremos un rato Más que nada, pues, feliz cumpleaños Chris, I wish you the best y pues que vengan muchos más Hay que seguir disfrutando los éxitos, sabemos que ha habido muchos, muchos, muchos éxitos Los últimos en Boca de Todos, Avelina Carrillo, Bese de Cero, tantos, 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 desde Carpenter Música 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 ¡Fuera! 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 Gracias papá. ¡Fuera! ¡20 y más! ¡Fuera meses. El poro va de lista, dijo mi abuelita. La evolución de Chris ha sido increíblemente enorme porque era más callado, era más reservado, aparte que era un niño, ¿verdad? Y ahorita cumpliendo 20 años, pues ha madurado demasiado y pues yo le miro un futuro muy brillante. Aquí ya perdimos un poco la dieta, pero tenemos que festejar el cumpleaños a cada de mi niño, entonces aquí seguimos de fiesta. Hola mi gente, ¿cómo andan? Los saludos a mi amigo Krishnava, mi tercero lamento. Just wanted to give a quick thank you to everybody from Dell Records for throwing on this little surprise party y'all did for me, for the cake, the presents, the people that was present, said happy birthday. Thank you to everybody, big hugs, man. May God bless y'all forever, and I hope we kill shit for the past couple of years I'm here. Gang shit, y'all already know. And for all my fans, I got new projects coming in soon. Hopefully, my birthday gives me a little bit of a good luck in today and I throw a good album out there for you guys. Hope you guys like the new stuff that's coming through. Gang shit. Bueno, y aparte de eso, esperen muchas sorpresas. Chris empezó a grabar un disco que a todo el mundo va a sorprender. Yo sé que tiene muchas ganas de grabar en inglés, ya hizo algo ahí con Burner de Cookies, en cual le mandamos saludos. Yo lo único que te puedo decir, sigue luchando por tus sueños, el apoyo lo tienes de la empresa, hoy y toda la vida. A todos sus fans vienen unas sorpresas tan grandes y muchos cambios en la agrupación, entonces estén listos, decisiones de él. Nosotros siempre te vamos a apoyar y aquí seguimos por un pa' delante. A toda la gente, pues igual, aquí tenemos la ropita de GGF, ya está en la tienda, muchos diseños. Como les digo, este niño es un innovador, tiene muchas ideas y el apoyo siempre lo vas a tener aquí en la empresa. Gracias por ver el video.